¿Cuál es la aspiración política? Alejandro Monraz, candidato electo en el partido para el proceso por el sexto distrito electoral federal. ¿Cuál será tu bandera? ¿Qué es lo que le van a ofrecer a la gente? Mi bandera va a ser trabajar fuertemente en el distrito, como el distrito que me vio nacer y el que me vio crecer. Y vamos a trabajar fuertemente por los grandes segmentos que tiene el distrito, que son las mujeres y los jóvenes. Y vamos a trabajar fuertemente en las reformas estructurales para lograr definitivamente una zona económica fronteriza, real, que desde las leyes esté. Y una reforma educativa profunda para que podamos garantizar la educación hasta el nivel bachillerato. ¿Y qué opina de su contendiente por el PRI, Chris López? Yo realmente no lo conozco muy bien. Realmente no hay contendiente pequeño. Vamos a trabajar fuertemente como siempre lo hemos hecho. Hemos tenido contendientes del PRI en el pasado y hemos logrado éxitos. Así que nosotros nos enfocaremos con una campaña propositiva. La gente quiere ver propuestas y en eso nos vamos a enfocar. Gracias. 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 Gracias.